Voy a poner mis zapatos, ahí, listo, ya no, ya me dio vergüenza, ahora sí, miren, 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 puedo bailarles, y de hecho puedo hacer varias cosas a la vez, miren, así, les guiño, hola guapos, ¿qué tal, cómo están? ¿A qué hora salen por el pan? Ven, puedo hacer muchas cosas, es increíble, ¿cierto? Es curioso, ¿verdad?